La noche es día, fría en coche, usa la luna como un proche Dejo de que se vive en fallos, a los subidos para rayos Dejo de refresco, bebe diario, fumo y es mi parralla en gallos De sentamientos en picadas, no me siento sobre nada No habrá el único teniente, duerme el secreto, enseña un diente Una punga se ha alcapado, vive de idioma, que tos raro Pongo el estómago volteado, pongo los pasados volteados Quien tiene un sur para no carrer, que es tan justo en odiarle ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!